Tanto que hablas de la Gaita Es el doble discurso si todos somos hermanos No considero un pecado no haber nacido Zuliano Tanto que hablas de la Gaita Tanto que dices quererla Hoy con tu doble discurso La maltratas y la vetas Resulias para tus hermanos callas y mandas su esencia Tanto que hablas de la Gaita Tanto que dices quererla Hoy con tu doble discurso La maltratas y la vetas Resulias para tus hermanos callas y mandas su esencia Con mucho cariño para todos los gaiteros De mi hermosa Venezuela Gracias a pseudo gaiteros que en tus garras ha caído Los malandros, payoleros, tu presencia han detrido Pregúntale a la chinita cuál gaitero quiere más El que es nacido en el Zulia o al que nace en Cumana Tanto que hablas de la Gaita Tanto que dices quererla Hoy con tu doble discurso Hoy con tu doble discurso La maltratas y la vetas Resulias para tus hermanos callas y mandas su esencia Y al que le caiga le chupa Tanto que hablas de la Gaita Tanto que dices quererla Hacer a la Gaita grande siempre ha sido la misión Detendiendo que hay de todo en la vida del Señor Enero que represente al gentilicio y esencia Y al que muestre con orgullo lo grande de nuestra herencia Tanto que hablas de la Gaita Tanto que dices quererla Hoy con tu doble discurso La maltratas y la vetas Resulias para tus hermanos callas y mandas su esencia Resulias para tus hermanos callas y mandas su esencia Resulias para tus hermanos callas y mandas su esencia Resulias para tus hermanos callas y mandas su esencia Resulias para tus hermanos callas y mandas su esencia